Gracias por ello, Ingrid. Aquí parada frente a la Cruz de Ciania, aquí parada frente a la Fiscalía, donde una vez veniste a pedir ayuda, aquí reitero mi compromiso como madre para buscar justicia. Es una promesa. Y si no estoy yo, las generaciones que sigan, mis hermanas de lucha, estoy segura que lo conseguirán por mí. Ingrid, escucha. Estamos en tu lucha. Te amamos siempre, Isabel.